Hola a todos y a todas, muchas gracias por estar ahí y bienvenidos a otro vídeo de más silvestres. Bueno, en esta ocasión tengo dos noticias que daros, una buena y una mala. Así que, como en el chiste, no podéis elegir, vamos a empezar por la buena. La buena noticia es que una de las gilgueras ya la tengo preparada para empezar a poner huevos. Está a puntito, a puntito, a puntito. Bien, como en el vídeo pasado os expliqué, en el de hacer caso a las señales, bueno, pues tenía muchos papelitos tirados, la gilguera estaba continuamente intentando arrancar periódico y demás y efectivamente, la ha mirado el culito y lo tiene como una ciruela. Esa es la buena noticia. La mala noticia en este caso, en que todo no es bueno, ¿vale? Todo el mundo dice, ¡oh, qué bien, macho, ya tienes los gilgueros y tal, tal! Bueno, vamos a ver, sí, el encelamiento y todo ha ido estupendamente y está preparado. Las demás gilgueras están casi a punto. Pero bueno, mi intención era por lo menos aguantar a mitad de este mes, mitad, últimos de este mes. ¿Por qué? Porque necesito dos grados más, por lo menos, en el aviario. Bien, esto significa que, como ya os dije en otro vídeo, el gilguero macho, si no tiene al menos 15 grados, no es fértil. Entonces, ¿qué pasa con esto? Por eso, que si la temperatura por la mañana, que es cuando a ellos les da por hacer la primera pizza, o sea, ya sabéis, el mañanero. Bueno, pues ya sabe usted, brode, ya sabéis lo que os quiero decir, ¿no? Entonces, pues bueno, si les da esa hora por hacer sus cositas, pues evidentemente, pues bueno, pondrán el nido, pondrán huevos y estupendamente. Pero es muy posible y no me tendré que llevar a engaño, y en vuestro caso igual, si los huevos, no es que no estén pisados, están pisados pero no están fecundados. Esto conlleva otro problema, es decir, si yo tengo un macho y está con la hembra y los huevos, en circunstancias normales estamos hablando, y los huevos no están pisados, pues tan fácil como le pones otro macho, y bueno, pues posiblemente ya la siguiente nidada no haya problema. Si más, si ese macho ya lo has probado con otra gilguera, y bueno, pues ha dado sus frutos y ha llevado a la puesta, o sea, y los huevos están fecundados. Bien, en este caso, no sabríamos si es un problema del gilguero, porque realmente el gilguero puede no haber fecundado los huevos, pero el gilguero puede haber estado estupendamente. Pero lo que ha pasado es que no tiene la suficientemente temperatura. Entonces, bueno, dentro de esto, de momento, ya este vídeo está grabado como dos, tres días después de haber hecho la grabación del nido, de cuándo lo he hecho, y demás, y cómo queda, y que a eso lo vamos a ver ahora. Entonces, vamos a pensar que la naturaleza es sabia, porque a la gilguera todavía la he visto, que anda guarreando con el nido, es decir, anda metiendo pelote, lo anda sacando, que se haga así, que se haga asado, que si no sé qué, no sé cuánto, y anda ahí jugando bien. Bien, estupendo, una alegría, ¿por qué? Porque prefiero que si ella debe de ser, que por naturaleza debe de ver también que el macho no está preparado, y a lo mejor tampoco quiere estar aguantando ella también. Los pájaros son muy inteligentes, y ellos saben perfectamente cuándo están y cuándo no están. Por eso, no os llevéis a engaños en decir, no, 15 días y les pongo 20 días y no sé cuánto, y ahora le pongo esto y ahora le quito lo otro. No, o sea, si ellos mismos, si os fijáis, os van a ir diciendo, ahora ya me tienes que hacer esto, ahora ya me tienes que hacer lo otro, ahora y así, o sea, si ellos van dando sus pasos, ¿no? Bueno, pues parece ser que la jilguera en este caso, pues bueno, se está aguantando un poco, cosa que me alegra y es muy grata. Entonces, vamos a lo siguiente. He aprovechado este vídeo para, desde luego, ponerle el nido, para si quiere que ella vaya haciendo ya sus labores y demás, y vaya a otra cosa más que también el cel a los pájaros y a la jilguera, que es lo más difícil. Y como os iba diciendo, debido a que la jilguera ha entrado ya en celo y ya se ven síntomas claros, y pues también tanto en el entorno como físicamente está preparada ya para empezar a poner, os voy a mostrar cómo hago yo los nidos. Bien, esto también es cierto que el año pasado los hice de una forma más discredita, o sea, más normal, este año lo he elaborado un poquito más, pero bueno, todo se basa en fijaros mucho, mucho cómo están los nidos en la naturaleza. Ellos tienden a ponerlos en árboles tipo de vegetación, tipo ficus, tipo laurel, ¿bien? Entonces, pues algo que tenga, tenéis que ponerle un entorno, algo que tenga una hoja parecida a esa. Bien, os pondré ahora unas imágenes de cómo son los nidos en la naturaleza, y para que vayáis viendo la complejidad y cómo lo tienen decopados para que ellas se encuentren a gusto y bien dentro del nido que estén haciendo. O sea, porque es muy importante que la jilguera se encuentre a gusto. Es cierto que si ya tenéis experiencia y demás, vosotros hacedlo como os funcione. Yo, para el que no tenga tanta experiencia, pues aquí podéis ver cómo hago yo los nidos. Así que, vamos a ello. Bueno, chicos, pues mirad, estos son los materiales que he comprado y vamos a poner, vamos a hacer el nido. Todo me ha costado dos euros y medio, o sea que tampoco hay que desparramar mucho. Bien, esto cuesta 30 céntimos, 30 céntimos, y esto pues en el chino, ya sabéis. Entonces, ¿vale? Estamos aquí en unas brillitas y estamos aquí en la mesa de operaciones, ¿vale? Y ahora lo vais a ver puesto en la jaula, tal cual. Bueno, la idea de esto, para que lo veáis, más o menos, es meter esto aquí así y ponerlo así, ¿lo veis? Y cubrirlo. Perdón, me he equivocado. Lo de arriba es abajo y lo de abajo es arriba. Nidito. Tapa, para luego... Bien, así, que esté bien clamufladito. Y luego esto en las paredes para tapar los laterales, ¿de acuerdo? Venga, pues voy a ponerlo y ahora ya lo habéis puesto. Bien, pues como os he puesto en el vídeo, no he utilizado al final los nidos que os estoy mostrando. Tanto el de espartito este, que es como de fibra de coco, y el otro de plástico. Bien, intentaba ponerle las bridas y no me daba mucho margen a poderlo colocar bien. Y como tenía un nido de hierro, ¿vale? Que aquí os muestro, pues al final, pues bueno, lo he hecho con ese. Está más firme, está mejor. Y bueno, ahora lo vais a ver en las próximas imágenes, cómo ha quedado todo. Y bueno, pues ya he podido cogerlo bien con briditas y demás. Y al final también, pues para este nido, era más conveniente ponerle un nido de toda la vida de cuerda, de los de siempre, ¿no? Entonces voy a dar paso para que veáis cómo ha quedado el nido al final. Bueno, pues ahí podemos ir viendo cómo ha quedado. Esa ramita la voy a quitar. Esa es la entrada de la jaula, o sea, de la entrada del nido. Aquí es donde van a ir las plantitas y demás. Lo que voy a poner con la hoja tipo ficus. Y bueno, ahora vais a ir viendo cómo ha quedado ya terminado. Venga, vamos ahí. Bien, pues ahí podéis ir viendo cómo ha quedado. Esa es la entrada y ahora vamos a ir viendo. Están los pajaritos y nerviosos, los pobres. Bien, esto es ahí el pelote. Ahora os explicaré qué tipo de pelote hago y demás. Ya voy a hacer la gracia completa y lo explico todo. Estas son las hojitas tipo laurel, tipo ficus. Bien, y arriba. Estas están cogidas, los del lateral, están cogidas. Pero lo de arriba está sobrepuesta y ya está. No, tampoco me complicaba. Aquí nos vamos a acercar y vamos a ver lo que es la entrada. Bien, y ya podéis ir viendo ahí. Ahí se acerca. Bien, bien. Bueno, chicos, pues así ha quedado. Ha quedado estupendamente. Sin complicarse mucho la vida, sin que sea muy costoso. Y bueno, espero que os haya gustado. Bueno, y os voy a explicar cómo hago yo el pelote. El pelote utilizo pelo de cabra desde toda la vida. Un poquito, una porción pequeña. Utilizo un poquito de cuerda de yute. Que desemmaraño un trocito de cuerda. Y la voy cortando en trocitos de 8 o 10 centímetros. Por aquí podéis ver las imágenes. Luego, también es muy importante, le echo un poquito de algodón para nido de Haster. Esto lo encontréis en cualquier tienda de animales. Esto así. Esto les gusta mucho. Es con lo que terminan ellas el nido así, tipo algodoncito. ¿Vale? Y también os pongo las imágenes por aquí. Y bueno, así en general, poco más. Les hago un poquito una mezcla. Se lo casco ahí en el nido. Y ellos mismos, pues ya van decidiendo si cogen un poquito de una cosa, otro poquito de otra y demás. Al que les funcione otra cosa, que lo haga con otra cosa. Yo es que es lo que yo les he hecho. Como desde el principio lo he hecho así y me va bien. Pues bueno, pues ¿para qué voy a cambiarlo? Bueno, y antes de despedirme me gustaría dejaros con las imágenes de la canaria que os puse la última. Que el canario estaba tan encelado, que se la acercó ahí en el vídeo anterior. Bueno, pues ya han pasado 5 días y al segundo se puso a poner los huevos. Y ya podemos ver si están pisados. Así que os voy a poner, y así podéis ver, un pequeño truco de cómo veo yo, cómo miro los huevos, con una linternita sin necesidad de sacarlos del nido. Así que, ahora nos vemos. Bueno, pues lo primero que os quería decir, que esta linterna la he comprado en los chinos y vale un euro. Así que, baratita. Vamos a ver. Está pisado, lo veis ahí. Está pisadito, ese está pisado. Ese también está pisado. Ese está pisado. Y este, estoy intentando ponerlo de alguna forma que lo veáis. Yo le estoy viendo las venitas. Posiblemente sea el último que le puse después de haber puesto los cuatro huevos. Así que, ahí lo tenéis. Pisaíto también. Bueno chicos, y esto es todo por hoy. Si os han gustado los vídeos, suscribiros, darle a like, darle a la campanita, que os seguirán llegando los vídeos. Y espero seguir pudiendo subir vídeos y que, bueno, que vayan teniendo la aceptación que tienen. Así que, muchas gracias y hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.